¿Qué es el centro donde se regula y por donde pasa el enamoramiento? El centro donde se regula y por donde pasa el enamoramiento es un lugar que está en el cerebro medio, en el mesencéfalo. Entonces es algo como muy primitivo, es algo tan primitivo como la regulación del hambre o de la temperatura. O sea, biológicamente es algo tan importante para nosotros que está a ese nivel. Hay una etapa de búsqueda en que lo que está activado ahí es la testosterona. Y a veces nosotros pensaríamos que la testosterona está más activa en los hombres, pero realmente los hombres y las mujeres tenemos testosterona todo el tiempo a diferentes niveles. Y también los hombres y las mujeres tenemos estrógenos todo el tiempo, pero a diferentes niveles. En esta primera fase parece que la testosterona de los hombres disminuye un poquito. Y la testosterona de las mujeres aumenta un poquito. Eso hace que el hombre sea ahora más calmado y que la mujer tenga como más el impulso de búsqueda. Y luego vendría una fase que es la fase como del amor romántico. Se activa, por ejemplo, la dopamina, la norepinefrina y la serotonina. Una persona que tenga niveles más altos de serotonina sería alguien que va más por las reglas. Después de esa fase del amor romántico, que según algunos investigadores es algo que dura 17 meses, va a haber una fase que es como una cosa de adicción. En esta parte es cuando pensamos que la pareja es muy especial y que tiene todo bonito. Y después de esa fase que dura diferente tiempo en diferentes parejas, llegaría la fase como del apego, que sería como un amor más maduro, uno que puede durar más tiempo. Y entonces ahí son muy importantes la oxitocina y la vasopresina. La oxitocina es esta hormona que se ha hablado mucho, que tiene que ver con el apego, que se secreta durante el orgasmo. Entonces si es una pareja que ha tenido una vida sexual satisfactoria para los dos, pues van a haber secretado mucha oxitocina juntos y eso va a hacer que tengan un lazo de apego importante. El amor cambia, somos un todo. Entonces mucho tiempo se habló del corazón porque ahí sentimos muchas cosas. Cuando se acerca a alguien que es importante para nosotros, nuestro corazón empieza a latir más rápido. Y a veces hay muchas sensaciones durante estas primeras fases del enamoramiento, como las mariposas en el estómago, que sí se siente una ansiedad o algunas sensaciones, pero todo empezó en el sistema nervioso, que es el que controla todo finalmente. ¡Gracias! ¡Gracias!